Cuarentena Sembrando el terror por las noticias Nos roban en la cara es el error de la justicia Las multinacionales saciando su avaricia Sobran problemáticas, a nadie lo enjuician Perdemos el valor de la moneda Sin tener algún ingreso por no salir afuera El mundo está sensible entrando en nueva era Por ponerte un tapabocas no asegura que no mueras Hay carrumores de saqueo mientras que en Europa juegan Por otro lado los morosos pierden su tarjeta Tengo más valor que cualquier etiqueta Todos esos portafolios no me compran ni relleta Mi nación tiene suspendida la libreta La vida es libre pero no respetan La vida es libre pero no respetan La vida es libre pero no respetan No conocemos vacaciones ni aguinaldo Vivo en Sudamérica pueblos originarios Hormonas de crecimiento en zonas rurales protocolos Sobra todos los trabajos esenciales Domina bajo techo la ansiedad Afuera de tu puerta pasa necesidad De poder rodear de gente y sentir la soledad Hay tres mundos en uno diferente realidad Cansancho y vivir encerrados Aprender a convivir con vecinos de al lado Tal parece que el tiempo se ha congelado Educación virtual establecido en el estado Esto es invisible le toca a quien le toca Al corazón humilde al corazón de roca La zona de lambas se está volviendo loca Por el efecto causado que este virus provoca Me cubro con gel en los transportes Cobrando la meta de mis aportes Así juntos salimos adelante Hasta ayudo a vendedores ambulantes No todos viven sanos También hay enfermedades Los que luchan por su vida Mis vidas instrumentales Niegan el trabajo con el aislamiento Decime cómo buscar sustento Si querés fantasía te cuento un cuento Mi poesía callejera va en aumento Discutamos en persona si es que miento Más higiene personal en el próximo evento 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 Gracias.